¡Suscríbete al canal! Voy a subir un poquito la cámara Ahí está, vean, encontré este Grinch Y me encanta, está bien bonito Yo tengo un Grinch ya, pero este Este, de este tamaño Un poquito más chaparrito Pero no trae la ropa De Santa, y este me gustó porque trae la ropita Entonces se me hizo padrísimo Y este, si no me equivoco, vi que era antiguo Ah, ¿dónde le vi? Sí, del 2000, no sé si me cansé de ver Pero este es del año 2000, entonces es antiguo Está muy padre, me encantó que Todavía trae etiquete, sí, pero sobre todo Me encantó cómo está vestido, está muy muy Padre, a veces me gustó muchísimo Y encontré también este, vean Encontré este Grinch, la verdad que este No prende, supongo yo que debería de prender Su corazón, pero no, no logro Que prendas, yo creo que ya está descompuesto Le falta pila, no sé, pero este Es como para el árbol, entonces bueno, aún si no prende no importa Lo voy a poner en mi árbol, y este Supongo que también es antiguo porque Es de cuando salió la película esa Y este, dice aquí Que era de, los dieron en Wendy's, creo que también Es del 2000, creo que es de cuando salió la película Pero este lo voy a poner en mi árbol Y me encantó, está padrísimo Y me encanta que el cuerpo es así como de Peluchito, pero la cabeza es así como De vinilo, de vaino Y me encanta como está hecho la cara, entonces sí Encontré esos dos, entonces están padrísimos Y encontré esos, que ya les he comentado Que cuando encuentro de estos, los compro Sobre todo cuando trae etiqueta, pues aún mejor Este por ejemplo es de la tienda De Disney, y es de los de Winnie the Pooh Classic Son del clásico Winnie the Pooh, por eso es que El color lo ven diferente, este Tigger Y sí, es un Tigger de Winnie the Pooh Classics, entonces está muy muy padre Muy diferente al Tigger que estamos Acostumbrados, porque es más como que De la versión clásica, pero está bonito Se me hizo lindo y trae sus etiquetas Y el siguiente es este, y este viene siendo El Winnie the Pooh de Hanukkah Entonces está muy padre, vean Trae aquí como una esferita de Hanukkah Y pues es este, está muy padre Hanukkah Winnie the Pooh Igual trae su etiqueta de Disney Store So, encontré Esos dos Y encontré este Y de hecho estos tres los encontré En una bolsita, si recordarán les había mostrado Que había encontrado Como tres bolsitas con monos de estos Y regresé a la tienda el siguiente día De haber grabado ese video Bueno, que los encontré Y luego pues grabé el video el mismo día Y luego regresé a la tienda Y encontré una más Entonces no sé si ya estaba Pero yo no la vi Creo que la acababan de sacar Porque sacaron más bolsitas Y bueno, encontré una más Y me la traje Y ya no la abrí aquí en video Porque pues ya nada más era una Pero quise mostrárselos Con lo demás que encontré Lo demás lo encontré en el Tianguis De hecho esto fue lo único Que encontré en la tienda Y de hecho esto fue lo único Pero sí, bueno El siguiente como les digo es este Y este es el Eeyore Eso está ahí bonito Van a traer su colita Así su moñito y así Entonces este es como que Eeyore Este es como que más clásico Sin disfraz y nada Porque ven que luego A veces les ponen disfraces Ponen este aquí Que la abrace El Eeyore Y encontré este Y este está padrísimo Este es el Prince John Y este lo encontré Hace mucho había encontrado uno Pero lo vendí en mi tienda Entonces pues que padre Que acabo de encontrar otro más Y este de hecho lo encontré en el Tianguis Este no lo encontré en el Tianguis Este no lo encontré en el Tianguis Y este no me venían esos tres en la bolsita Y este también es de la tienda de Disney Pero Este lo encontré en la otra parte Y se me hizo muy padre Porque pues les digo Que el otro lo vendí Y es una de mis películas favoritas La de Robin Hood Es una de mis películas de Disney favoritas Entonces pues que padre Que haya encontrado este Para mi colección Este yo creo que lo voy a dejar en mi colección Porque les digo que Ya una vez lo vendí Y me arrepentí Y dije no Esta vez me lo voy a quedar Porque luego voy a andar ahí Como que no No lo hubiera vendido Porque luego A veces eso me pasa Vendo las cosas y lo me arrepiento Y bueno El siguiente es este Y este viene siendo un Marvin the Martian Y vean Trae un corazón En la manita Entonces está muy bonito Este es nada más Como que un peluchito También así Y este es de 1998 So este también es antiguo Pero está padre Trae un corazón acá Y trae un corazón acá Entonces supongo que este es como De San Valentín Porque trae corazones Y normalmente ese personaje Pues no trae corazones Y lo último fue esto Y este también trae su etiqueta Y este igual Creo que es antiguo Del 2000 parece que Sí, también del 2000 El mismo año que ese Y este es un llavero Y trae así como que Como para Para poner monedas Así Obviamente no le cae casi nada Pero es como para poner monedas Como un monedero Y luego trae aquí como Para colgarlo Su llaverito Entonces está padre Está muy bonito Sí, sí Encontré ese Entonces me traje esos dos Estuvo padre Fue un buen día Les digo Todos esos los encontré En el Tianguis Y esos tres Pues les digo Los compré en una bolsita Pero después del Tianguis Llegué ahí a la tienda Y pues qué bueno que llegué Porque encontré esos tres Les digo Dentro de una bolsita Entonces pues Estuvo muy bien Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que mi favorito Es el Grinch Este El de Creo que dije ya vero hace rato El que es para el árbol Una espera Una espera para el árbol Más bien Pero sí Este Este me encantó Me encanta su cara y todo Me recuerdo Tengo yo uno Que me regaló mi amigo Eric Grande Navidad Que le prende el corazón Aquí este Y me recuerda ese Creo que podría ser Como que de los mismos Nada más que este No quiere prender el corazón No sé qué le pasó Pero me encantó ese Este voy directo A mi árbol Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar de arreglos Quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos